qué tal amigos youtube como están aquí con el primer vídeo del año 2020 feliz año nuevo a todos mis amigos mis suscriptores a mi familia de youtube sean bienvenidos aquí a un nuevo vídeo para el canal primero que nada les pido por favor que compartan este vídeo te deja tu hermoso y épico like y además si no estás suscrito suscríbete es totalmente gratis bueno amigos sin tanto rodeo vamos a empezar de una vez bueno amigos este momento le vengo a dar una pequeña información todavía no es 100% real pero para mí si lo es así que vamos aquí a free fire pass como pueden ver en la parte de arriba así como el pase anterior que tú recogía los 30 o perdón los 15 cofre del tesoro y te dan el pase de élite gratis bueno ahora al parecer aquí el pase de élite de ninjas o de combate de sombras parece ser que lo van a dar totalmente gratis aquí en la parte de arriba nos vemos acá nos colocó nos entramos perdón y aquí durante todos los todos los cómo llaman todos los los jugadores de free fire hay que recolectar 500 millones de medallas y aquí 20 millones dan una cajita acá aquí dan 100 millones aquí dan 250 millones y 500 millones de medallas y para mí será totalmente gratis ese pase élite bueno así que amigos así que amigos le pido por favor esfuércense bastante a hacer las medallas ya que así vamos por ese pase élite gratis queda todavía 30 días como el pase élite pasado quedaban los 30 días pero eran 15 cofres así que bueno amigos en este momento les pido que hagan mucho muchas medallas para que si podemos tener totalmente gratis ese pase élite que entre todos lo vamos a ganar así que bueno amigos espero que la hazaña pasado súper bien feliz año nuevo 2020 dios los bendiga a todos y chao chao se prendió la fiesta papu